Recargando 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 Acabamos con todo el cuerpo 15 Recargando Intentos, os seguiremos por aquí Un segundo Recargando es bufos Gracias Contactando con el enemigo Contactando con el enemigo Recargando Recargando Para' Recargando Displigesto Recargando 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Te tratas de navegar? Sí. Correcto. Correcto. ¡Electroestrella lanzada! ¡No! 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 Buena Destrucción 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 Aquí hay una mejora de armas. Cacatillo doble. Amenaza. Peligro de cerca. Amenaza avistada. ¡Aquí va a llover de destrucción! ¡Deteregando! ¡Otra vez! ¡Me disparan, colegas! ¡Recargando el justo! ¡Me ha ido! ¡Aquí va a llover de destrucción! ¡Me ha ido a otro! ¡Deberíamos ir fuera! ¡Recargando escudos! ¡Amenaza avistada! ¡Oh! ¡Una, na, na! ¡Dado hace un segundo! ¡Oh! ¡Ya! ¡Contacto con objetivo! ¡Una gran gafa! ¡Planca detectada! ¡Olvídalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!